¿Se han preguntado por qué las naciones están hablando de reducir los gases de efecto invernadero porque tienen un impacto en algo llamado el cambio climático? Bueno, en este video les voy a explicar el por qué. ¡Quédate! ¡Hola a todos! Yo soy Karla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les estaba comentando, he estado viendo que existe esta incógnita de por qué, qué tiene que ver los gases de efecto invernadero, qué son los gases de efecto invernadero con el fenómeno cambio climático. Y se los voy a explicar de una forma muy breve y muy sencilla para que nos quede claro a todos. Empezando por, los gases de efecto invernadero son gases que en su mayoría se producen por consecuencia de nuestras acciones. Se dicen contaminantes antropogénicos, o sea, de nosotros, de nuestra vida normal. Surgen a partir de la revolución industrial y los científicos y muchas personas mencionan que en realidad muchos de estos gases es normal que se encuentren en la atmósfera. Y es cierto, pero la diferencia es que el aumento de la concentración normal que se tiene es lo que está causando el problema. Y el principal precursor del cambio climático es el bióxido de carbono. El bióxido de carbono es un gas que se encuentra en la atmósfera y que se libera debido a, principalmente, por la quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el gas natural o el carbón. Por eso, aquí cabe resaltar, y se los voy a seguir explicando en siguientes videos, es importante mencionar que por eso se quiere lograr el cambio y la transición energética hacia fuentes más renovables. Porque lo que se quiere justamente es reducir esa quema de combustibles fósiles. Bueno, ya una vez que se liberan esos gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono, ocurre algo que se llama el efecto invernadero. Que a grandes rasgos es que esos gases que están en la atmósfera hacen que haya un aumento de temperatura. Promueven un aumento de temperatura porque almacenan la energía que se tiene del sol. Los gases de efecto invernadero producen el efecto invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Que a grandes rasgos lo que hacen es que concentran mayor cantidad de energía y hace que haya un aumento de temperatura a nivel global. El efecto invernadero hace como consecuencia el calentamiento global, debido a los gases de efecto invernadero. Y una de las principales fuentes de que esté ocurriendo el cambio climático, entre varias otras cosas, es justamente el calentamiento global. El calentamiento global, los efectos más claros son el derretimiento de los icebergs, el aumento del nivel de mar, que empezamos a ver muchos más desastres naturales o desastres naturales con mayor intensidad. Cambios estacionales en lugares que antes llovía mucho y ahora ya no llueve, o en lugares que eran áridos y ahora ya llueve mucho. Este tipo de cambios son los que empiezan a traer las alteraciones del cambio climático. Por eso se habla de reducir los gases de efecto invernadero, porque tiene una relación con el cambio climático. Esta es una explicación de forma muy simple, pero si quieren conocer y entender un poco más, si quieren les hago videos explicándoles paso por paso de qué se trata. De todas maneras ya hay un video en el que les explico la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático. Que como vemos realmente hay una diferencia, uno es consecuencia del otro. Espero que les haya gustado este video y que les sea de utilidad. No olviden compartirlo con sus amigos y con sus familiares. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto. Los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Son cuatro conceptos que son muy importantes y que todos debemos de entender porque es algo que nos está afectando. Espero que les haya gustado y me da mucho gusto poder seguirlos viendo. ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!